El inicio de un año siempre nos va a plantear retos, porque quedan cosas pendientes del año anterior, quedan situaciones por resolver, planes que no se dieron o que quedaron truncos o que quedaron a medias y que permitieron que no completáramos parte de lo que fueron nuestros propósitos. El inicio de un año entonces nos plantea una serie de retos que debemos comenzar a trabajar en ellos. Algunos prefieren olvidarse de algunas cosas y comenzar nuevas propuestas, comenzar nuevos retos en este año. El presidente Abinader lo dijo y hay una información en la primera plana del periódico Hoy de la República Dominicana donde dice que todos los retos sociales y económicos merecen atención, dice el presidente de la República. Y es cierto, todos merecen atención, pero lógicamente hay unos que son más importantes o merecen más atención que otros. Nosotros tenemos un comienzo de un año que es el, digamos, constituye el epílogo de uno de los años más difíciles que mi memoria recuerde. El año 2020, un año en que una pandemia azotó la humanidad y en que todos los países en una mayor o menor medida ha tenido que lidiar, ha tenido que enfrentar una situación de salud inesperada, desconocida, incapaz de saber su origen y para la cual no estábamos preparados. Lo que quiere decir que todo eso se suma a lo que ha sido la desgracia para muchos de este año 2020. Yo he sido toda mi vida un hombre optimista. Yo recuerdo, a mí me hacía, yo conozco un cuento, una historia de un padre que tenía dos hijos, uno era muy optimista y el otro era muy pesimista, y un día de Reyes al pesimista le dejó una bicicleta y al optimista le dejó una caja de zapatos llena de estiércol de caballo. Y, lógicamente, como todo padre, sale a preguntarle a sus hijos al día siguiente, cuando los reyes, ponen los reyes, como decimos nosotros, ¿qué te dejaron los reyes? Le pregunta primero al pesimista y él le dice, mira papi, me dejaron una bicicleta, pero, ajá, ¿te gustó? Sí, sí, me gustó, pero yo estoy pensando si la uso o no. Ajá, ¿y por qué? Dice, mira, yo puedo, me puedo caer, me pelo, me puedo dar un golpe. Si salgo a la calle a jugar en ella, puedo chocar a alguien o alguien me puede chocar a mí. En las aceras es más difícil. Imagínate tú que venga una persona mayor y yo la choque. Estoy pensando en usarla. Y cuando le preguntó al optimista, le dijo, ¿y a ti qué te dejaron los reyes? Dice, me dejaron un caballo, pero todavía no lo encuentro. Sí. Lo estaba buscando. Exacto, ya tenía la caja llena de estiércol de caballo. Él sabía que había un caballo en algún sitio, pero no lo tenía, pero yo lo andaba buscando. O sea, es para que ustedes vean la visión de uno y de otro. Lo que quiero traer a colación con esta historia, con este cuento, es el hecho de que debemos ver este año como al niño que su padre le dejó la caja de zapatos llena de estiércol. De manera optimista. Recuérdense que hasta una patada en el trasero que te den te permite avanzar un paso. Hay que pensar siempre así. Esa filosofía de vida hay que llevarla. Este no es un año para uno lamentarse lo que pasó en el 2020. Este es un año para olvidar las desgracias que hemos pasado, pero recibir de ese año que pasó las enseñanzas que nos dejó. La importancia que tiene para nosotros la familia, la importancia que tiene para nosotros la salud, la importancia que tiene para nosotros el mantenerse unidos, la importancia que tiene para nosotros conservar la relación con todos tus seres queridos. Todas esas cosas que nos dejó el 2020. Este es el momento adecuado para nosotros ponerla en práctica. Y comenzar, estamos apenas cinco días del 2021, comenzar a pensar en que este puede ser un buen año. Joan Manuel Serrat tiene una canción que dice, hoy puede ser un gran día, plantéatelo así. Yo puedo decir, parafraseando al poeta catalán, yo puedo decir, este puede ser un gran año, plantéatelo así. Porque en definitiva, nosotros tenemos las enseñanzas que nos dejó este 2020 y al mismo tiempo tenemos, estamos enfrentando el comienzo de un nuevo año que puede ser halagüeño o no, dependiendo de nuestra actitud. Debemos de aprender a que las enseñanzas no se pierdan. Lo que nos dejó el 2020 tenemos que comenzar a ponerlo en práctica ahora, sobre todo las enseñanzas que nos dejó. Fíjense que yo soy de lo que creo, que independientemente de todo lo que ha pasado y de las quejas que han habido incluso aquí en este programa, Carolina Medina, por ejemplo, no descansó nunca de mencionar la irresponsabilidad ciudadana de salir a la calle y de hacer cosas que no debían de hacerse en medio de la pandemia. Pero, sí, estoy de acuerdo con mi amiga Carolina en ese aspecto, pero también hay que reconocer algo. Y lo que hay que reconocer es que nosotros no hemos sido la nación que de peor manera ha manejado la pandemia, sino todo lo contrario. No hemos sido la mejor, pero tampoco hemos sido la peor. Pero yo creo que tenemos, si a notas se refiere, nosotros por lo menos pasamos la materia, aunque sea gateando. Sí, porque no es que la hemos manejado pésimamente, tampoco la hemos manejado. Porque, en definitiva, la cantidad... Pero no ha valido, incluso dentro de la misma crisis, el dominicano la ha sorteado y la ha utilizado. Sí, sí, sí. Ha habido emprendurismo producto de la pandemia, ha habido muchas cosas. Entonces, pienso que lo que hay es que reflexionar sobre eso. Aprovechemos estos primeros días del año 2021 para reflexionar acerca de estas enseñanzas que nos dejó el 2020 y la posibilidad de ver en el panorama del 2021, ver la posibilidad de que salga el sol y que todo se aclare y que podamos ver el horizonte con optimismo. A pesar de todo, a pesar de una cepa nueva, a pesar de todo lo que se diga con relación a que las cosas se van a complicar, uno no puede llevarse de las casandras que hay. Hay muchas casandras que viven de crear pánico y miedo. Y dice, por cierto, vuelvo de nuevo a Joan Manuel, el miedo nunca es inocente. Siempre tiene una razón. Crearte miedo... Este hombre vino poeta, obvio. Pero es verdad. El miedo nunca es inocente. Este hombre vino poeta, este nuevo año. Peligroso, ya a esa edad. Un hombre poeta es peligroso. Bueno, la idea que le quiero vender es eso. Vamos a ver el horizonte con optimismo. Vamos a ver el sol naciente. No veamos cayendo la noche, sino ver el sol naciente. Le dejo estas reflexiones y espero que muchos de ustedes la acepten como buena y válida y comiencen a ponerla en práctica. Gracias. Yo no necesito mucho tiempo. Te regaló dos minutos. Dos minutos te regalé. Así que un día de estos te lo cobro. Gracias, amado, por su comentario del día de hoy. Miren, Ibelice Pantaleo nos saluda. ¿Hay una llamada? Una llamada. Buenos días. Buenos días. Adelante. Sí, gracias. Francis, ¿cómo está? Buenos días. Bien, a las Dios las gracias. Sí, es que yo voy a tratar de, me lo he hecho lo que me den un minuto para yo decir algo. Pero eso que estaba hablando ahorita, escuchando a Francis con el asunto de los haitianos aquí, el problema que tenemos, es que lo primero que hizo la autoridad fue poner un señor ahí que fue tal Solano, que fue el que llevó el haitianito aquello, entonces ya Brasil, a denunciar el país. Y eso fue lo que pusieron ahí, el Instituto Nacional de Migración. Entonces, eso es una promesa de la autoridad, eso no es otra cosa. Parece que hay una continuidad del plan. Quiere meter en 90 mil haitianos por cada provincia, en cinco provincias, 90 mil, casi 500 en un año. Ese es el proceso, el proyecto que hay. Pero la otra cosa que quiere decir a ustedes como ciudadanos es lo siguiente, es que ese problema de ese semáforo que está entre el Palmar y el banco, no le molesta a la gente, a nosotros, los maporizanos. Aquí hay un tapón desde la caperuza hasta el pueblo de la Atagracia permanente. ¿Cuál es el compromiso que tiene el ayuntamiento con esa persona? Ese banco tiene que meter su gente que va por la vía, por la parte de atrás. Eso es lo que tienen que hacer para viabilizar el coercio. Te pregunto aquí, ¿cómo está el tránsito? El mismo tapón todos los días en tu armario. Es un semáforo privado de ese negocio. ¿Cuál es el problema? ¿Qué es lo que está cogiendo el ayuntamiento? ¿Qué está recibiendo que lo está perjudicando tanto a nosotros? Eso sea imprescindible que eso lo quiten o que reformen eso. Muchísimas gracias. Pásen buen día. La otra solución es que abran una calle como si fuera una vía marginal, como hizo, por ejemplo, la gente de la farmacia. Hay una farmacia que hizo eso y no hace tapón para entrar. Bueno, hay tapón porque no es suficiente. Es una marginal muy pequeña. Sí, muy pequeña. Pero para tú comprar no hace tapón. Hay una parte que habíamos hablado, que en esa marginal está ahora ocupada por el tema navideño, que no debe de ocuparse. Y ya lo había conversado para darle viabilidad, porque aunque va a haber una solución pronto en la construcción que se está haciendo en Palmares, mientras eso sucede, hay que buscarle una solución a la viabilidad de esto. Yo a mí me pasó algo cuando iba, creo que fue el sábado, queriendo entrar a Palmares y no me di cuenta, hice una imprudencia que parecía, le dije yo a Vianney, me parecía a uno de un sonata. Pero por favor. Mira. No, no, a uno que anda en un sonata, que yo conozco. No es al yambo, que él anda correcto, al que anda adentro. Ya, ya. Pero me pare, lo admito, cometí una barrabasada. Una sonata. Pero fue que yo no me di cuenta que el que estaba... Una sonata. Una sonata. Y si así me metí y venía, pero creo que hubo una culpa del motorista que venía con un señor, porque la otra parte que venía de frente estaba detenida, y él fue que se metió, yo iba a doblar a la izquierda. Pero le pasé por el lado al carro que estaba primero que yo, porque no hacía nada, y le estaban mandando a pasar. Bueno, mira. Hice una sonatada, fue. Quiero aprovechar, quiero aprovechar para... Para saludar, para saludar. Oye, oye, no habla. Quiero aprovechar para saludar, llevarle un abrazo y felicitarlo por el año nuevo, a José López, mi querido amigo y hermano José López, y a su distinguida esposa, y a toda su familia. Ana Rubina. Sí, Ana Rubina. Y sobre todo, a mi querida hermana Belkis López, su hermana, que fue mi compañera de estudio y que siempre ha estado muy activa en la calle. Así que un saludo, un abrazo y felicitación por el año nuevo para todos ellos. Mira, entonces, con respecto al ayuntamiento, tiene toda la razón. El ayuntamiento está inactivo en temas de solución vial en San Francisco de Macorís. Que le dije a ustedes que me iba a reunir con Siquio para hacerle la propuesta, pero no hemos tenido la oportunidad por los constantes situaciones. Es decir, los trabajos, pero creo que el ayuntamiento tiene la obligación de planificar un orden en el tránsito local.